bienvenidos amigos del canal del famoso vídeo censurado hay una parte del vídeo muy cortito pero muy conciso muy conciso muy digamos a de huello y que deja muy a las claras lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo independientemente de que antonio david según los carrasquistas haya manipulado sus hijos tal cual todo lo que tú quieras tú como madre tú irías a volver a recuperar tus hijos a verlo iría haría todo lo que fuera por ello evidentemente paloma responde que sí pero bueno lo curioso es que bien formó formula la pregunta y que bien responde y el propio kiko matamoros termina digamos digamos cerrando la pregunta diciendo no hay más preguntas señorías no lo perdáis porque es otra de las partes censuradas de aquel sábado de luz de olga moreno en el año 2019 os lo dejo yo quiero decirle una cosita paloma vale paloma tú tienes hijos no lo sé tienes hijos si te separa y tu marido se va a tu hijo supuestamente tú irías a buscarlo si a donde sea verdad si vale 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 vale